El Punto Limpio Lugal, ubicado en el sur de Bogotá y en donde se tratan y aprovechan los residuos de demolición y construcción, recibió la visita de algunas entidades distritales para conocer el manejo de este tipo de materiales. La unidad lidera todas las actividades que tienen que implementarse para la reducción de generación de residuos sólidos en la ciudad y por eso mismo aprovechamos este espacio para que a través de esta visita técnica Punto Limpio haya una conciencia de las entidades frente al manejo de los residuos sólidos que se abandonan en espacio público y básicamente las acciones de reducción que lideramos desde la unidad. En lo que va de 2023, 74.000 toneladas de este tipo de residuos han llegado a este lugar, provenientes de puntos críticos y de arrojo clandestino, lo que ha evitado que terminen en las calles. En el Punto Limpio quisimos mostrar todo el proceso que hacemos en el manejo de residuos como RCDs y residuos voluminosos para efectos de mitigar también el riesgo que se asocia a la materialización de residuos en vías y áreas públicas de la ciudad. Somos una entidad de apoyo muy, muy grande, teniendo en cuenta que en diferentes escenarios de riesgo que se presentan en la ciudad hacemos todas las labores de limpieza y procesos de recuperación de áreas y espacios públicos. ¡Gracias!